¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como ustedes saben, procuro leer la mayoría de sus comentarios y muchos de ustedes me han estado pidiendo hacer un maquillaje utilizando la técnica de cut crease. Ahora, yo quería mostrarles esta técnica de una manera que fuera como súper fácil de hacer porque hay muchas maneras de hacer esta misma técnica pero muchas de estas requieren ser muy precisos con líneas bastante definidas y muchos de nosotros no somos tan hábiles así que el día de hoy les voy a presentar esta técnica que la verdad es facilísimo. No importa que tus trazos no sean los más precisos o los más finos, de cualquier manera esto te va a salir y vas a ver que aunque es un poquito laborioso es bastante sencillo. Y aunque utilicé colores neutros, tierra, tonos cafés la diamantina dorada le da como ese toque bastante dramático aunque ustedes básicamente pueden utilizar esta misma técnica estas ideas que les voy a estar dando y hacerlo en los colores que ustedes deseen pero bueno, ¿qué les parece sin más preámbulo? ¡Vamos a comenzar! Y como siempre lo primero que voy a hacer es aplicar primer este de Marc Jacobs a base de coco como pueden ver me gusta muchísimo ya casi se me está terminando pero la verdad se siente riquísimo en la piel después voy a aplicar base utilizando la número 1 y la número 2 de Bisú la número 1 me queda muy clara la número 2 me queda muy oscura pero si mezclo ambos colores le da la tonalidad exacta que necesito la voy a esparcir en todo mi rostro con la Beauty Blender y lo que no haya cubierto lo voy a tapar con Born This Way este corrector de Too Faced que acabo de comprar y se los mostré en el haul de Ulta que hasta ahorita la verdad me gusta muchísimo aunque creo que el de Naked de Urban Decay me gusta más ahora voy a fijar todo esto con este polvo translúcido de la marca Milani que la verdad es igualito al de Make Up For Ever pero una versión más ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? se me olvidó se me olvidó difuminar esta parte ok, regresamos a lo de Milani como les decía es una versión más económica que el de Make Up For Ever ahora chicos un descubrimiento que acabo de hacer en cuestión de cejas es este polvo que todo mundo me recomendó siempre que me hago las cejas noto que durante el día se va desgastando el lápiz y mis cejas empiezan a quedar menos marcadas pero desde que compré este polvo desde la primera vez que lo usé y me lo puse debajo de las cejas noté que estas quedaron exactamente como las maquillé en la mañana pero absolutamente todo el día así que desde entonces uso ese polvo para el área de los ojos una vez terminadas mis cejas como pueden ver estoy retirando el exceso de cabellitos últimamente me está gustando sacarme la ceja cuando la tengo maquillada porque así puedo ver exactamente cuáles son los cabellitos que realmente sobran pero ahora sí regresemos al tutorial de maquillaje y utilizando esta paleta de Tarte que también les mostré en ese haul de Ulta que les mencioné anteriormente voy a tomar la sombra más clara para iluminar el arco de las cejas en el huesito después con esta tonalidad media café la voy a utilizar como tono de transición y chicos estos son pasos que básicamente ustedes van a ver en todos mis tutoriales sé que a algunos de ustedes se les hace repetitivo pero es la técnica que a mí más me gusta utilizar porque va a facilitar los otros pasos que haga después de aquí voy a tomar una segunda sombra de transición pero un poquito más oscura ahora como van a poder notar en la colita por decirlo de alguna manera la voy a sacar un poquito más de lo que suelo hacer y otro paso chicos clave que seguramente me han visto hacer muchas veces y a veces por eso pudieran sentir que repito mucho lo mismo pero es súper importante chicos difuminar siempre tenemos que difuminar nuestras sombras entre una y otra para que todo se vaya haciendo más ahumado ahora aquí como pueden ver estoy tomando una sombra oscura y aquí es en donde voy a empezar a hacer el cut crease pero como pueden ver mis trazos hasta este momento no se ven muy detallados más que nada estoy tratando de marcar la forma que voy a llevar en esta parte del ojo y como pueden ver la estoy sacando también más o menos a manera de colita hacia afuera y esto obviamente lo estoy haciendo en ambos ojos ahora tomando un corrector líquido y aquí estuve utilizando Born This Way el mismo corrector de Tarte que utilicé anteriormente aquí es en donde voy a limpiar el área de la almendra del ojo para hacer el cut crease esta manera es la más sencilla para hacer este tipo de maquillajes porque como puedes ver no tenías que ser tan preciso en tus sombras porque a final de cuentas vas a limpiar todo esto con corrector una vez que lo haya marcado de la manera en que lo quiero llevar voy a regresar a la paleta de sombras y voy a tomar esta sombra no esa sombra no esta sombra doradita la cual voy a estar llevando en la almendra del ojo ahora ustedes básicamente pueden dejar el ojo así como está lo pueden dejar con la sombra doradita o pueden poner un color blanco para que haya bastante contraste en el cut crease pero en este caso yo quiero utilizar diamantina para darle ese toque esta en particular es de la marca Bisú la voy a estar aplicando con pegamento especial para pegar diamantina de la marca Too Faced ustedes utilicen cualquier pegamento que tengan a su disposición bueno obviamente que sea cosmético y que sea para diamantina una vez que la puse ya bien marcadita en donde la quiero llevar voy a regresar a la sombra oscura para marcar un poquitito más el cut crease y haya más contraste con la sombra dorada y obviamente la diamantina que va encima aquí como pueden ver estoy utilizando otra brocha esta es más finita que la pasada porque aquí ya me tienen que quedar los trazos bastante exactos y lo que voy a difuminar va a ser hacia arriba ahora aquí voy a hacer como un smoky eye en reversa porque la línea la voy a llevar abajo y la voy a estar difuminando con varios tonos de café y con el color oscuro también entonces todo lo de abajo va a ser bien bien difuminado ahora con un lápiz negro este en particular es de la marca Covergirl voy a estar marcando las líneas del agua tanto la inferior y también la superior para que las pestañas se mezclen mejor a la hora de poner las pestañas postizas y hablando de pestañas las voy a enchinar porque ustedes saben que necesito hacerlo y aquí me iba a aplicar estas pestañas Iconic de House of Lashes pero a la hora que me las empecé a medir sentía que no me estaban dando el suficiente drama que necesitaba y que creen regresé a la 126 de Eyelure que ustedes saben me gustan muchísimo y como estas ya las había utilizado anteriormente no las tuve que cortar simplemente me las apliqué aquí como pueden ver estoy aplicando bronce en mi cara para dar un poquito más de dimensión a esta y para regresar el color voy a estar utilizando rubor y de iluminador chicos este iluminador de la marca Bisú me gusta tantisísimo si lo llegan a ver chicos comprenselo porque la verdad vale la pena da como unos reflejos tornasol que no se aprecian muy bien en cámara pero en persona se ve increíble pero a la vez es sutil no es muy exagerado ay no 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 la verdad me encanta pero bueno regresando a las pestañas aquí ya voy a estar aplicando rímel con las pestañas ya bien adheridas a mi ojo para que se mezclen con mis pestañas naturales en lipstick como pueden ver me fui con una opción bastante nude para que no compita con todo este look y listo este es nuestro tutorial de maquillaje terminado un saludo y listo un saludo un saludo Gracias.